¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y sí, hoy vamos a hablar de chisme coreano Lo que nos faltaba, saber todo lo que está sucediendo dentro del mundo de la Hola Hallyu Así que si tú te quieres enterar qué es lo que está sucediendo con tus artistas favoritos de K-Pop y de los dramas Quédate conmigo en este video porque la verdad, la verdad no es por nada pero hoy les traigo unos chismes buenísimos Pero antes de comenzar con este video no olvides suscribirte al canal Acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse, al lado hay una campanita para que actives las notificaciones Y así YouTube te avisa cada que yo suba un nuevo video También sígueme en mis redes sociales, por acá te van a aparecer los usuarios Para que me sigas en Instagram y Twitter es donde más actualizo Porque si no me da tiempo a hacer un video de noticias por Instagram En mis historias estoy compartiendo las noticias o a través de mi cuenta de Twitter La película coreana Along With Goods The Last 1419 Days Es la segunda entrega de la serie de películas Along With The Goods Y esta segunda parte se ha convertido en la película coreana Que más rápido logró tener más de 9 millones de espectadores en las salas de cine en Corea Esta serie de películas será la primera que tendrá más de 10 millones de espectadores en la historia del cine coreano La trama de esta película la verdad es que está muy chida Porque se trata de un ángel de la muerte que debe de acompañar a los humanos entre la vida y la muerte Indudablemente este ángel se va a terminar relacionando con los asuntos de los humanos Lo cual le traerá muchos problemas en el futuro Por otro lado el grupo femenino Nine Muses recientemente cumplió 8 años desde su debut Y para celebrarlo le regalaron a los fans un video especial Donde las miembros interpretan de manera delicada y elegante su tema To My que lanzaron en 2015 Claramente Sungri The Big Bang se encuentra en su mejor momento musical y de fama Recientemente en un programa de TVN reveló que durante un tiempo Recibió llamadas desconocidas de celebridades coreanas hombres Que tenían cierto interés personal en él Este tema surgió luego de que revelara que a menudo GD Recibía mensajes de integrantes de ciertos grupos femeninos Mostrando interés sentimental en él Contó que debido a esto él creyó que él también podría recibir este tipo de mensajes Pero lo que reveló fue que recibió llamadas de hombres Esta revelación obviamente desató comentarios de los internautas coreanos Que opinaron que los hombres que lo contactaron eran idols o actores coreanos gays Miren mientras sean o no sean gays ¿Quién se va a resistir a conquistar el corazoncito de Sungri? El grupo femenino Bright Girl se reinventó para este verano Y literal se reinventó Pues el grupo lanzó una nueva versión de su tema Rolling que salió hace un año Para este nuevo video musical Las chicas se muestran más veraniegas Y el tema tiene nuevos colores más brillantes Rolling fue un tema que cobró mucha popularidad en Corea Cuando el grupo lanzó su cuarto mini álbum Y hablando de Bright Girls Se informó que la integrante Ha-Yoon Será excluida de las promociones del grupo Debido a problemas de salud que ha presentado G-I-D-L-E Recientemente estuvo en Nueva York Grabando un flash mob de su tema La Tata El video ya se reveló Y en él las integrantes ejecutaron de manera enérgica El baile de su canción Rápidamente llamaron la atención Debido a que fue grabado en el Times Square de Nueva York Y en el Washington Square El video está en el canal oficial de Cube Entertainment Y recordemos que el grupo regresa el día 14 de agosto Con un nuevo single bajo el nombre de Han Del cual ya se han revelado dos videos teaser ¿Te imaginas a los dos integrantes masculinos de CAR dedicándose a otra cosa que no sea la música? Pues los dos integrantes del grupo revelaron que a uno de ellos le gustaría ser consejero psicológico de adolescentes Y al otro le gustaría ser el presidente de Corea Pues eso es lo que los miembros dijeron que serían si no fueran idols Durante una entrevista en la radio coreana Los integrantes de CAR hablaron de su reacción cuando se enteraron del nombre del grupo E incluso dijeron que no les gustaba el nombre Pero que jamás dijeron nada porque a la agencia le gustaba mucho Ahora ya se han acostumbrado y les gusta mucho el nombre de CAR Por otro lado, recientemente la estilista Han Hei Jung Aclamada por su sentido de la moda Eligió a K The Shiny y a Kang Daniel de Wanna One Como los dos idols con mejor sentido de la moda Esto por siempre mostrarse fashionistas y experimentar con sus estilos La celebridad de la moda elogió a K The Shiny por siempre reinventar su estilo Pero además de que todo lo que usa siempre se le ve muy bien Y siempre luce muy estético Sobre Kang Daniel dijo que posee una buena visión a la hora de elegir sus outfits Y siempre se mantiene en tendencia Terminó diciendo que son dos de los idols que mejor lucen y se visten dentro de la industria del K-Pop Por otro lado, el ranking de reputación de marca para agosto en grupos femeninos Se reveló esta semana Y Blackpink encabezó la lista por sus recientes lanzamientos Y logros que el grupo ha tenido en los últimos días Twice se queda en el segundo lugar Red Velvet en el tercero Mamamo en el cuarto Y A Pink en el quinto Las ceremonias de premiación de la ola Halloween Corea han iniciado a revelar detalles de sus premiaciones para este año La primera ha sido la ceremonia de los Seoul Drama Awards para la edición de 2018 Contará con la participación como MC de So Young, The Girl's Generation y Jong Hyun Moon Quienes han trabajado juntos anteriormente Y el público coreano ha criticado de muy buena manera al dúo ¿Te imaginas revivir el romance entre el adorable Hyun Bin y Kim Soon A en mi adorable Sam Soon? Pues Hyun Bin estaría dispuesto Esto fue lo que reveló durante una entrevista donde promociona su nueva película Cuando le preguntaron con quien le gustaría tener un romance entre un hombre joven y una mujer mayor en la pantalla Sin dudarlo respondió que con Kim Soon A ¿Te imaginas volver a ver a esta pareja que dio vida a un adorable drama en 2005? Salte Casi llegamos, llévame Bájate ya Que no Tú me llamaste, ahora llévame a mi casa Amigos, pues ya llegó el escándalo al K-Pop Y es que Hyo Lin, la ex integrante del grupo disuelto Sister Anunció y reveló ya las imágenes teaser para su próximo comeback La cantante que planea regresar para el verano con un nuevo single bajo el nombre de Bey Ha revelado ya las imágenes teaser para este nuevo lanzamiento Donde como es costumbre, ella se muestra muy sexy y atrevida Que es lo que le faltaba al verano K-Pop Pero alguien que le pusiera perres a la temporada Y Hyo Lin es la perfecta para esto Por otro lado, BTS vuelve a ser de las suyas Y es que el grupo recientemente liberó el video de adelanto para su nuevo comeback Esta vez fue turno de Jin protagonizar este video llamado Epiphanie El cual en solo 24 horas consiguió sumar más de 11 millones de views en YouTube Y cerca de 2 millones y medio de likes Y hablando de BTS, el grupo fue nominado en los 10 Awards de BBC Radio en Inglaterra Su nominación fue en la categoría de Mejor Grupo Internacional Donde compite justamente con grupos de talla internacional Los votos solo los podrán hacer los fans de BTS que vivan en Reino Unido Ya que las votaciones son a través de la página de BBC Radio Pero solamente disponibles en Reino Unido Twice hizo un gran anuncio a sus fans Pues el grupo lanzará una película llamada Twice Land Song 2 Fantasy Park Esta película que más bien es un documental detrás de cámaras De su gira de conciertos por Singapur, Tailandia, Indonesia y otros países asiáticos Contará con una tecnología única desarrollada en Corea llamada ScreenX Que se proyecta en 3 pantallas distintas ofreciendo una vista de 270 grados Aún no hay fecha de estreno pero se espera que sea antes de terminar el año Y por último, Super Junior D&I revelaron su primer teaser para su próximo comeback bajo el tema BUDU El lanzamiento oficial del tema es el día 16 de Agosto Pero ya puedes ver el adelanto en el canal de SMTOM Y las imágenes teaser en la cuenta oficial de Twitter de SM Entertainment Espero les haya gustado este video Acabo con los comentarios Díganme cual fue su noticia favorita Que opinan de todo el chisme que les di el día de hoy Recuerden que pueden compartir este video Utilizando el hashtag TeamChismeCoreano Y me pueden seguir en redes sociales Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter Instagram es mi red social favorita porque es donde sumo más imágenes Y donde si no me da tiempo hacer video les estoy compartiendo a través de mis historias Las noticias de K-Pop más relevantes También suscríbanse al canal, activen las notificaciones Y estén pendientes del canal y de redes sociales Porque por ahí les tengo algunas sorpresas preparadas Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye